Recuerdo también la magnífica, no sé si llamarlo solidaridad, amistad, que tuvo marca Rol 2 con mi madre, que era intendenta de policía en esa época. Acabábamos de perder a mi hermano Yul, un joven de 17 años, de leucemia, de cáncer. Su cuerpo estaba fuera y fue ella quien permitió que un avión traiga inmediatamente a mi hermano a esta ciudad, junto con su familia. Inmediatamente fue ella que tomó ambos, tomaron como personal un asunto devastador para nuestra familia. Tiempo después entendimos lo devastador y ellos también, que era perder, en nuestro caso uno, ellos dos, seres queridos, y sus dos seres queridos amados por la patria entera. La gratitud no se olvida nunca. No sé si la vida nos los arrebató, o si nos los arrebató fuerzas oscuras representadas en la operación Cóndor a la que mi madre y mi padre combatieron. Pero lo que sé es que ese arrebato no permitió que el Ecuador conociera a Jaime y a Marta de Maduros. No le permitió a mi madre, en una de esas, cambiar de opinión. Yo creo que mi madre hoy usaría un pañuelo verde. Creo. Lo creo. Puede que esté equivocado. Soy el hijo de las entrañas de esa mujer. Y lo que más le agradezco a la vida es haber sido educado en ese convencimiento radical de la democracia. ¡Gracias!